Chicos, les vamos a responder el último problema que había quedado. Ya esto ya es para examen propiamente. Es para que cualquier duda que tengan ya se pueda dilucidar y ya podamos empezar con el examen. Ya revisé varias de las tareas. Hay algunas que tienen principalmente fallos en la forma de graficar, si es curva o es línea, pero ya les voy a ir indicando a cada uno para que puedan componer lo que hayan fallado. Y pues vamos a resolver este en este caso. Primero voy a denotar una viga del mismo tamaño para que se pueda entender más fácilmente. Ahí está. Esa es la misma viga. Solo es una representación, no este en total. Vamos a tener este lo que sería. Voy a empezar primero con las cargas distribuidas para que no genere tantas dudas. Tenemos una carga puntual. Tenemos una carga puntual de 500 kilogramos fuerza. Tenemos un rectángulo 1. El rectángulo más grande le voy a llamar rectángulo 1. No porque tenga la diferencia, sino solo porque lo veo más cerca del punto A o está en el punto A para ser exactos. Y el rectángulo 2 porque está movido. Bueno, el rectángulo A, el rectángulo 1, tiene una base de 4 metros y tiene una altura de 800 kilogramos fuerza por metro. Es decir, tiene una carga total de 3200 kilogramos fuerza. El rectángulo 2, que es el más pequeño, tiene una base de un metro y tiene una altura de 400 kilogramos fuerza por metro. Es decir, 1 por 400, 400 kilogramos fuerza. Vamos ahora con las distancias. Distancia a la carga puntual. La distancia de la carga puntual es un metro. Recuerden que de dónde vamos a sacar las distancias. Las distancias todas deben ir del punto de apoyo. Es decir, de este punto, derecha o izquierda. Distancia a la carga distribuida 1, como tenemos 4 metros, 4 metros sobre 2, 2 metros y distancia a la carga distribuida 2, serían 1 metro entre 2. Pero a esto le tenemos que sumar 4 metros. Porque recuerden, todas las distancias las estamos sacando. ¿Desde dónde? Desde A. La distancia de 1 entre 2.5 solo es la distancia que existe de acá para acá. Pero tomando en cuenta desde A, tendría una distancia de 4.5 metros. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda o pregunta. ¿Chicos? En lo que es la distancia de carga puntual, se le puso 1 por lo que A está más adelante, ¿verdad? Sí, pues es la distancia de A a la carga puntual. A, un metro. Sí, porque ahí me había confundido. Le había puesto 0. Ya después me di cuenta que era 1. Ok. No, sí hay un metro de distancia. Ok, vamos a colocar las cargas. No sé si tengas alguna otra duda. No, Ingrid. No, ok. Aquí están los dos soportes. El soporte A y creo que también se llama soporte B el otro. Ahí está. Soporte A y soporte B. Sí. Voy a colocar mis tres cargas puntuales. Ahora sí son cargas puntuales. Tengo una. Tengo dos. Y tengo tres. Una, dos, tres. La primera ya sabemos que es de 500 kilogramos fuerza. La segunda de 3200 kilogramos fuerza. Y la tercera de 400 kilogramos fuerza. Vamos con las distancias que es un punto fundamental. Todas las distancias parten desde precisamente donde tenemos nuestro punto de apoyo. Aquí vamos a tener una distancia, otra y otra. Ahí está. Aquí tenemos un metro. Aquí tendríamos dos metros y hasta acá 4.5 metros. Después la distancia de A a B. También es importante entenderla porque no es toda la viga. En este caso únicamente tenemos 4, 4 metros. Ahí está. Entonces ya puedo hacer mi análisis estático. Recuerden la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Cuando va para arriba, positiva. Cuando va para abajo, negativa. Esto sería menos 500 kilogramos fuerza más A menos 3200 kilogramos fuerza más B menos 400 kilogramos fuerza igual a cero. El orden no implica mayor resultado, solo que eso sí, coloquen bien los signos. Entonces diríamos que A más B sería igual a, vamos a hacer la resolución, 500, 3200 y 400. Aquí los tres tienen negativo, pero al pasar después del igual se van a poner como positivos. Entonces tendríamos 4100 kilogramos fuerza. Si por ahí ven que comete un error, díganle por favor. Sumatoria de momentos de torsión nos debe dar cero. No olvidemos la torsión es igual a la fuerza por la distancia. Por eso tenemos las fuerzas y tenemos las distancias del punto de apoyo. Favor del reloj negativa en contra del reloj positiva. Contra del reloj positiva, favor del reloj negativa. Ahí está. Recuerden que este es el punto de apoyo. En este caso es nuestro punto A. Este es muy importante porque nos va a poder permitir conocer cómo van a ir los signos. Voy a empezar jóvenes con el de 500. Coloco este símbolo acá. Recuerden que aquí es como si yo hubiera puesto aquí el centro de mi compás. Y aquí voy a ir poniendo una curva y la flecha hacia abajo. Después pongo la curva, pero como la flecha va para abajo, para abajo. Curva hacia arriba y curva hacia abajo. Espero que todos hayan obtenido bien todos sus puntos, como están así. Y vamos a ir contestando. Empezamos con el de 500. El de 500 es positivo. 500 kilogramos fuerza. ¿Por qué es positivo? Dense cuenta. Aquí es el punto de apoyo y como está antes, va en contra. Así va en contra, positivo. Este sería negativo, positivo y negativo. Serían 500 kilogramos fuerza por una distancia de un metro. Después el punto A no se coloca. Y después aparecería menos 3200 kilogramos fuerza multiplicado por dos metros. Después sería más B multiplicado por cuatro metros. Y por último menos 400 kilogramos fuerza multiplicado por 4.5 metros. Y todo es igual a cero. Ahí está. Espero y todos hayan llegado perfectamente hasta este punto. Vamos a ir reduciendo. B por cuatro metros va a ser igual a... Aquí era positivo los 500, pero se vuelve negativos. 500 por uno daría menos 500 kilogramos fuerza por metro. Estos 3200 por dos negativos al pasarlo para allá se convierten en positivos. Entonces serían más 6400 kilogramos fuerza por metro. Estos negativos pasarían para allá como positivos. Serían más 1800 kilogramos fuerza por metro. Y ahí tendríamos todas las cargas. Entonces B, ¿Cuánto valdría? B tendría un valor de... Sumamos las, bueno, sumamos las tres cargas. Recuerden que aquí no implica positivismo negativo. Hay que sumar con el signo que corresponde. En total, si no me falla para mí ahorita lo que estoy haciendo, daría 7700 kilogramos fuerza metro. Metro y dividido entre cuatro metros. Metro y metro se va. Y daría que B estaría cargando 1925 kilogramos fuerza. Entonces ya sabemos cuánto va a cargar A. A estará cargando 4100 kilogramos fuerza menos el valor de B. Pero como B ya lo sabemos, 4100 menos 1925. Tendríamos un valor de 2175 kilogramos fuerza. Ok chicos, me gustaría escucharlos. ¿Cuántos llegaron hasta este punto? ¿Qué es este punto? Bueno, entonces ya que tenemos esto, vamos con nuestros diagramas. Vamos con los diagramas. Ok. Vamos con los diagramas. OK. Bueno, ya que tenemos espacio para hacer nuestro diagrama, vamos a ir colocando nuestro diagrama aquí a diferencia de los anteriores vamos a empezar al revés lo primero que aparecen son los 500 kilogramos fuerza, entonces del primer punto debes de ir para arriba vamos a ir para abajo ¿Cuánto vamos a ir para abajo? vamos a ir para abajo 500 kilogramos entonces vamos a empezar precisamente con este punto vamos hacia abajo 500 kilogramos ahí está empezamos en 0 y le restamos 500 kilogramos ¿Por qué le restamos? por nuestra diagrama en Y recuerden que nuestros diagramas de cargas es el primero que hicimos, ese es el que nos va a indicar nuestras fuerzas, va hacia abajo los 500, después cuando no existen fuerzas vamos a tener fuerzas que se van a mantener de manera horizontal aquí tendríamos una durante un metro fuerzas horizontales porque pues no hay ninguna carga y después aparece aquí doble carga primero aparece A A que empuja para arriba A que tiene un valor de 2.175 entonces de los 500 que tenemos de los 500 que tenemos le vamos a sumar ahora sí que recuerden que estamos en el menos 500 este punto de acá es el menos 500 kilogramos fuerza y de acá nosotros vamos a sumarle 2.175 kilogramos fuerza al sumarle a menos 500 los 2.175 kilogramos quedaríamos en 1.675 entonces iríamos para arriba pasamos el cero y llegaríamos hasta los 1.675 en mi caso pues no me va a quedar este ¿Cómo se llama? escalado pero para que ustedes si les debe dar el área de acuerdo a como tiene el valor y llegarían hasta los 1.675 kilogramos fuerza después de eso viene la carga distribuida la carga distribuida ¿Cuánto vale? Vale 4 metros por 800 la carga distribuida vale 4 por 800 4 metros por 800 kilogramos por metro es decir vale 3.200 kilogramos por metro vamos a colocar precisamente esta gráfica esta la vamos a denotar con una línea inclinada estábamos en 1.675 y vamos a bajar 3.200 y vamos a bajar 3.200 ¿Cuánto vamos a bajar? vamos a bajar 3.200 y vamos a quedar en 1.525 estamos restándole 3.200 kilogramos y llegamos hasta el punto de menos 1.525 kilogramos bueno aquí viene otra parte importante después viene el valor de el valor de B después viene el valor de B el valor de B vale 1.425 1.925 el valor de B vale 1.925 entonces vamos a ir para arriba a los 1.425 a 1.525 le vamos a sumar 1.925 a esto le vamos a sumar 1.925 para llegar a los 400 le sumamos los 1.925 kilogramos de B y llegaríamos hasta el punto de 400 kilogramos por último tenemos una carga distribuida otra vez esta última carga distribuida tiene un valor de 400 kilogramos por metro multiplicado por un metro es decir 400 kilogramos entonces esa es una línea inclinada es una línea inclinada que ya solo vamos a denotar hacia abajo a 400 le voy a restar 400 y cuánto nos van a quedar 0 ahí ya está a 400 le vamos a restar 400 kilogramos y como al inicio empezamos en 0 kilogramos y terminamos en 0 kilogramos no sé chicos dudas en este punto cómo les fue hasta este punto bueno chicos ahora vamos con nuestro cálculo de momentos este para eso tenemos que sacar la distancia este es un punto fundamental tenemos que sacar la distancia que existe de acá para acá la distancia que existe de acá para acá lo voy a voy a borrar este número no por otra cosa lo voy a regresar menos 1525 ahí está kilogramos ahí está pero pues vamos a sacar la distancia que existe tanto de acá para acá como de acá para acá sabemos en total que tenemos 4 metros pero no tenemos claro no tenemos claro cuánto van las distancias entonces para este lado va a ser importante sacar el valor de x eso es algo que ya habíamos hecho un par de veces o más x va a ser igual a 1675 es lo que yo tengo positivo multiplicado kilogramos multiplicado por los 4 metros que es la distancia que existe desde acá hasta acá de toda la línea inclinada y divididos entre la carga distribuida que son 3200 kilogramos kilogramos y kilogramos se va tendríamos una distancia de 2.03125 100 milésimas de metro ahí está entonces esta distancia de acá para acá es mucho más sencilla sabemos que 4 menos x va a ser el valor restamos a 4 este número 4 menos 2.0320 0.03125 y nos quedaría una distancia de 1.96875 100 milésimas de metro ahí está ahí quedaron las dos distancias entre más decimales como este no es un número irracional este es racional porque termina en un decimal claramente este en teoría si se lo pueden haber trabajado les pudo haber dado prácticamente error 0 bueno entonces vamos con las áreas vamos con las áreas vamos a tener momento 1 que va a ser negativo momento 2 positivo momento 3 negativo momento 4 positivo vamos con el momento 1 es un rectángulo está claramente que es un rectángulo base 1 metro recuerde que estamos sacando momentos por el método de áreas momentos por el método de áreas entonces 1 metro por menos 500 kilogramos fuerza tendríamos un momento de menos 500 kilogramos fuerza por metro negativo vamos para el momento número 2 triángulo base 2.03125 metros multiplicado por los mil seis mil seiscientos setenta y cinco kilogramos fuerza y como es un triángulo dividido entre dos hacemos la operación y si no me falla me daría menos mil setecientos uno punto mil serían este ciento setenta y un mil ochocientos setenta y cinco kilogramos fuerza metro sería positivo vamos con el momento tres nuevamente es un triángulo de base uno punto noventa y seis mil ochocientos setenta y cinco metros multiplicado por la altura que vale menos mil quinientos veinticinco kilogramos fuerza y dividido sobre dos mil noves uno punto noventa y seis mil ochocientos setenta y cinco menos negativos mil quinientos veinticinco entre dos hacemos la operación y si no me falla la calculadora me queda menos mil quinientos uno punto ciento setenta y un mil ochocientos setenta y cinco kilogramos fuerza metro para el último momento número cuatro es un triángulo nuevamente este tiene de base un metro de altura tiene cuatrocientos kilogramos fuerza y entre dos hacemos la operación hacemos la operación cuatrocientos por uno daría cuatrocientos cuatrocientos entre dos doscientos kilogramos fuerza metro ahí está ahí está ya tendríamos chicos todos nuestros valores el primero creo que no eran cuatrocientos así si eran quinientos ok perfecto no sé chicos si hasta acá tengan alguna duda pregunta o situación dije mande por ejemplo ahí este donde encontré el valor de del momento dos digamos y del momento tres yo tengo otro otros valores otra cantidad pero veo que le llega el mismo resultado porque mil seiscientos setenta y cinco multiplicado por cuatro da seis mil setecientos entre entre tres mil doscientos da dos punto cero nueve tres siete cinco a ver mil seiscientos setenta y cinco por cuatro entre tres mil doscientos ah es verdad tengo un dato aquí tengo aquí unos decimales más no sé qué dato copié gracias este gracias Iván entonces aquí no sé da noventa y tres setenta y cinco les queda aquí noventa y trece si ok noventa y tres setenta y cinco entonces el otro dato sería aquí daría este cero seis veinticinco metros este y los demás también se hayan dado cuenta sí es importante que se vayan dando cuenta ustedes mismos vamos a voy a editar esta parte que tenemos acá noventa y tres setenta y cinco y de este lado entonces como quedaría sería dos punto cero nueve nueve noventa y tres mil setenta y cinco multiplicado por mil seiscientos setenta y cinco y entre dos daría mil setecientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y tres seiscientos veinticinco ahí está el otro sería mil uno punto noventa mil seiscientos veinticinco diez milésimas de metro por mil quinientos veinticinco negativos y de más entre dos tendríamos un valor de menos menos mil cuatrocientos cincuenta y tres punto quinientos quince mil seiscientos veinticinco milésimas millonésimas de metro ahí está ahí está kilogramos millonésimas de metro ahí está listo chicos ahí está ya tendríamos dos resultados ahora vamos a hacer por secciones que ahora son nada más no me estoy pasando no tengo tiempo vamos a la parte de secciones secciones entonces cómo quedarían aquí es muy sencillo jóvenes si cometen un error en las secciones no les va a quedar cero puede quedar un valor como me preguntaba este Iván quedar decimales valando punto cero y algo pero si ya les queda un número cinco seis siete es algún error bastante amplio sección uno pues es cero más la el momento uno es decir daría menos quinientos kilogramos por metro sección dos que sería la sección anterior más el nuevo momento menos quinientos más mil setecientos cincuenta y tres punto quinientos quince mil seiscientos veinticinco y quedarían mil doscientos mil doscientos cincuenta y tres punto quinientos quince mil seiscientos veinticinco kilogramos por metro para la sección tres sección dos más momento tres a este valor los mil doscientos cincuenta y tres con todos estos decimales le voy a estar restando mil cuatrocientos cincuenta y tres punto quinientos quince mil seiscientos veinticinco y quedaría en menos doscientos kilogramos metro y por último sección cuatro menos doscientos más doscientos sería sección tres más momento cuatro nos quedaría un valor de cero kilogramos metro con estos datos nosotros ya podríamos con estos datos nosotros ya podríamos graficar no veo mi gráfica aquí está yo tengo una pregunta vale si tengo como que los resultados pero digamos que por decimales no me dio cero me quedó en dos entonces por ejemplo en el examen si me vuelve a pasar eso no 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 corresponde a una mala si es la pregunta no es una mala ah bueno vale lo que yo voy a estar viendo es el procedimiento sale qué tan bueno fue su procedimiento puede entender que por ahí se les haya ido un decimal pero pues hay veces que sí es significativo si les da el resultado en cinco decimales y ya queda exacto ya te toma si queda racional ya déjenlo así pero si por ejemplo ven que tiene toda la calculadora de decimales agarren tres o cuatro sale vamos con la gráfica ya para ir terminando primero tenemos una carga puntual recuerden que las cargas puntuales se notan con una línea recta entonces vamos a usar con menos quinientos ahí está menos quinientos línea recta porque es carga rectangular menos quinientos kilogramos metro después de esto vamos a una curva porque tenemos una carga distribuida tenemos una curva la curva va a llegar hasta los mil doscientos cincuenta y tres entonces ahí está llegamos hasta el punto mil doscientos cincuenta y tres punto quinientos quince mil seiscientos veinticinco kilogramos metro después con otra misma curva porque sigue siendo el mismo de la misma denotación vamos con la parte inversa que serían precisamente los doscientos y ahí está a menos doscientos kilogramos metro y después tenemos otra curva que nos permite llegar a cero de menos doscientos a cero ahí está listo chicos aquí tendríamos nuestra curva ya establecida ahí está tendríamos nuestra curva establecida para poder denotar precisamente nuestros momentos parte fundamental son estas partes de secciones y de momentos recuerden que esa es la parte fundamental que vamos a tener voy a borrar esta parte para que ya lo tenemos en la parte de abajo ok entonces ya podemos definir número uno en base a nuestros diagramas podemos definir cuál es el cortante la cortante máxima cortante máxima o también V máxima cuál es la cortante máxima cuál fue el mayor máximo en esta primera gráfica los mil seiscientos veinticinco kilogramos fuerza fue el valor máximo que tuvimos y en la de abajo nuestro momento máximo nuestro momento máximo de flexión fue los mil doscientos cincuenta y tres punto quinientos quince mil seiscientos veinticinco kilogramos por metro momento máximo y momento este máximo ahí está no sé si tengan alguna duda o pregunta yo este mande porque cambia la curva de la gráfica en qué te refiero cambia